Música Llegó el fin de semana Es tiempo de descansar Desde el viernes por la tarde Me empiezo a socializar Preparando la trocona Para salir a pasear Música La botana ya está lista Junto con el asado Música ¿Por qué nos vamos de picnic Lejos de este calorón Con unas buenas heladas Pa' empezar el pachango Música Con los homies y los primos Hacemos buena bolita Hay que brindar por la tarde Con una bien heladita Que rebote ese valor A jugar la cascarita Por la falta de costumbre Y la lengua de corbata La hielera nos invita Para echarnos otra tanda Haremos un sacrificio Para seguir la parranda Música Disfrutamos de la vida De una manera Muy sana Música 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 Con los homies y los primos Hacemos buena bolita Música Música Hay que brindar por la tarde Música Con una bien heladita Música Que rebote ese valor Música Música